¡Suscríbete! Acunia Cero a cero está el partido, viene el centro, termina sacando de cabeza Por el centro libre, dejó correr muy bien McAllister Hasta este mundo, arranca Messi, coloca al centro para Julián Lisandro Martínez, Paredes, Martínez La mueve recién, igualmente fue el único Tiene ganas de pegarle Rodrigo, mete para Messi, muy largo el envío Para Messi, llega Messi contra la Lionel Pase ahora para Di María, a perfil cambiado, Di María para Messi Vacío, McAllister viene para Messi, abre que inventa Messi Pelota de Arquino, casi tres minutos Aquí va Messi por el gol Se quiere acomodar, con pelota dominada, pulada mad Quiso filtrar, pierda herida a Mutula, que bien la hizo, escapó de Foy Remató al arco, un desmío, salvador, era Lisandro Martínez Di María, ahora sí, va para Messi Está en el área, Messi metió de derecha La jugó cortita Viene el centro Habilitado, el pase de Di María Armó el gol El pase bueno Para Limar, busca el espacio Encuentra Messi, otra vez con Ángel Le quedó para la zurda, abrió para McAllister Metió para Julián Álvarez Viene el gol incluso Viene el centro de Messi, Bucotamendi Le va a meter al área, sigue Ángel Ahora sí, la metió muy bien Viene el centro, saca A ver si viene el centro de Di María Por detrás de todo Que bien la hizo a McAllister Y esto es muy bueno El pasadito para Di María Debolea, golazo GOOOOOOOL 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 Azo de Di María Debolea Deli Fútbol Se juntaron los zurdos La pinchó La colgó Acuña La tomó Debolea Well he made that interception look routine In truth it wasn't Sterling Insigne And another one Two quick goals Will it turn out to be the two punch knockout